¡Suscríbete al canal! En línea que en la cajita de información encuentran los links Pongo por la mayoría juguetes, pero también pongo joyería Lo he comentado aquí antes en el canal Así que como encontré mucho Y vean, son cosas como de cierta manera divertidas que hice mostrarles Porque no siempre les enseño la joyería Pero en esta ocasión dije, a ver si les voy a mostrar Porque son cosas padres Entonces les voy a mostrar todo lo que encontré Y bueno, pues vamos a empezar Esto no lo compré por bolsita De hecho esto lo compré todo individual Pero me dieron a buen precio Así que pues se lo hizo bien Pero bueno, sin más ni más, empecemos Y bueno, lo primero es esto Que viene siendo un pin Es como un prendedor, vean Y es así como de... Está hecho de fieltro Y vean, trae un gatito Y trae un búho, unas florecitas Está muy bonito este Entonces bueno, ese Y de hecho estos son así como que antiguos todos Entonces bueno, por eso me los traje Y bueno, encontré también este Este es de madera De hecho encontré varios de madera Y bueno, este viene siendo una vaquita ¿Ven qué bonito? Es una vaquita Trae aquí como que un parche y un corazón Muy bonito Y encontré este Que viene siendo también un corazón Pero este es así como de la bandera Y este Este me encantó Vean, este viene siendo un cardenal Es así como muy de invierno Es el cardenal Y está así como que en una Little Branch con nieve Very cute Y este Viene siendo un prendedor también Y este es muy ochentero Y este viene siendo unos lentes Vean, estos están muy padres Estos me encantaron Y lo siguiente es esto Que viene siendo un Un prendedor Y es una ¿Cómo se llama? Como un gorrito de santa Es un gorrito de santa Pero está bonito Está chiquito Pero está bonito Y este otro Viene siendo Dice Be Mine Es un osito Es muy como de San Valentín Está bien bonito Vean, el osito me encantó Que el osito está como que bien sencillo Pero se ve súper lindo Y este es uno de mis favoritos De los que encontré Viene siendo este Y es uno de Halloween Vean la carita esa De esa calabaza Está súper linda Y pues también es un pen Pero este sí es un pen así como de Halloween Y encontré uno de St. Patrick's Que de hecho ya acaba de pasar St. Patrick's Al momento que estoy grabando esto Pero pues no pasa nada St. Patrick's dice ahí Aún así me lo traje porque estaba padre Y encontré este Que dice One Year Outbacker No estoy segura de qué será eso Si es alguna compañía O qué La verdad no tengo idea Pero se me hizo bonito Es un este Un delfín Y se me hizo padre Entonces bueno Me traje ese Un delfín de madera Y encontré este otro Que este se me hizo genial Vean Es un caballito de mar Y está hecho de puras cuentitas Está bien bonito este Se me hizo genial Y está grandecito Este está grandecito Entonces bueno Me traje este No sé si uno Ahí voy a Acámar un poquito Para que puedan ver Esta Creo que hay bien mejor Y encontré este Que es de Pascua Que también Este ya acabo de pasar la Pascua Dije Se acaba de pasar Bueno es que eso fue Hace un par de semanas Esto acaba de pasar De la Pascua Pero vean Es un huevito Y está bien bonito Y el siguiente es este Y este es de Thanksgiving Es así de Día de acción De gracias Este está muy bonito también Este creo que es uno de mis favoritos Me encantan las letras Y me encanta el pavo y todo Así que es muy lindo ese Y este Este Bueno pues ya Esos ya fueron los de madera Este ya viene siendo Uno así como que de metal Y es una rosa Y se me hizo muy muy bonita Entonces bueno Pues me lo traje Y todavía venía en el plástico este No lo alcanzo a ver el año Sé que es antiguo Porque de hecho ya lo había checado Pero no alcanzo a ver ahorita Con la luz Está como que Medio borroso Pero Este es una rosa Y está muy bonita Y encontré Estos aretes Que vienen siendo De los Red Sacks Son los aretes De este Del equipo de De baseball Y se me hicieron padres Los di Y pues dije No sé si me los voy a llevar Pero todavía están en paquete Creo que están geniales Entonces bueno Me traje esos Yo voy a poner esto Para acá Para que quepan ahí Y me traje Algunos aretes Vean De aretes Encontré estos Que vienen siendo De unos gatitos Voy a poner Así Para que Para poderlos poner Vean Son estos Este De un gato Y trae así como Un gato Como con un árbol de navidad Está muy bonito Y son de esos Que cuelgan así Y encontré Estos Que estos Estuve a punto De no traérmelos Porque encontré uno Y no encontré Pero Ya cuando me iba Estuve a punto De irme Y lo encontré Que estaba en el piso Se había caído Y dije no Pues cuando lo llevo Pero vean Voy a ponerlo acá Estos Este Son Me parece que De vintage Avon Y son así Vean Traen unos acorns Y traen como Unas hojitas Así una verde Y una en rojo Están bien bonitos Esos Y encontré Estos Que yo no sabía De que equipo era Pero dijo mi hermano Que son Baltimore De Baltimore Y vean Son así De Falcons Pero es que dijo Que de Baltimore Falcons Son así Están bien bonitos También Yo no soy mucho De equipos Pero los aretes En sí están bonitos Por eso me los traje Y bueno También traje Estos Que son unas Unas piñas Vean que bonitos Están estos Y estos También son Del abón Abón Antiguo Y estos También me parece Que eran del abón Creo que la mayoría Eran del abón Les digo Con excepción A estos Me parece Y a estos Vean Estos Son unas hojitas Son parecidos Como a estos Me recuerdan Muchos Pero estos Son los Maple Leafs Son unas Hojitas En rojo Están bien bonitos Y los últimos Son estos Y vean Son unas Este Como unas hojitas Navideñas Vean que bonitos Están estos Como de unas hojitas De poincelas Con las bolitas Así Están bien son De abón Se me hicieron Bien bonitos Estos Pero sí Estos fueron Los que encontré El día de hoy Todo esto Va a ir a mi tienda Encontré cosas Muy bonitas Me gustaron Y todo este tipo De cosas Se venden mucho Realmente Me va muy bien Cuando pongo Este tipo De cosas Sobre todo Así como Que los prendedores Este Con tema De De Las fechas Festivas Y así Normalmente Me va muy bien Con eso Y pues Este no sé Nunca lo he hablado Pero me gustó Mucho Creo que Creo que me va a ir bien Con este Porque es Este Está muy bonito No sé Está como muy bien Trabajado Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cual fue su favorito Yo en esta ocasión Pues ya saben Halloween Me encantó este Me encanta la cara de este Pero me gustó mucho También este Como les había comentado Me encanta este No sé Se me hizo muy bonito El pavo Y aparte Las letras Que le pusieron Creo que están bien bonitas Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Darle a like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos